Este año con relación al año anterior donde tuvimos una sobreproducción, podríamos decir que en Pereira estamos con una disminución que está entre un 30 y un 40%, la necesidad de mano de obra del año anterior fue de aproximadamente unos 10.000 recolectores, este año estamos hablando de unos 7.000. ¿Qué queremos mencionar? De que en Pereira con el esfuerzo que se ha venido haciendo Confederación de Cafeteros, Comité Departamental, Alcaldía de Pereira, entran ya a producción nuevas áreas, aproximadamente unas 900 hectáreas que se han venido renovando, siembras nuevas, vamos a tener un incremento de la producción importante que nos van a ayudar a que esa disminución que se ha presentado por ola invernal, que tengamos unos cafetales nuevos y con una muy buena productividad. No vas a preocupar que ya existe una amenaza de una nueva oleada invernal y mucho más fuerte. Sí, así es. Desafortunadamente, pues esto es un riesgo que estamos corriendo todos los personas que estamos en el sector agropecuario, pero de allí la importancia de que los productores hagan sus labores de manera oportuna, lo que son las labores de siembra, las labores de fertilización. Eso es lo que nos está llevando hoy lo del cambio climático, a que hagamos unas muy buenas prácticas agrícolas, a que hagamos unos manejos preventivos, por ejemplo, en el caso de La Arroya, hacer ese manejo, ese control que está implementando desde Federación Nacional de Cafeteros, donde con el municipio hemos venido haciendo unas inversiones importantes, de brindar todo el acompañamiento que sea necesario, y sobre todo que haya mucho juicio en el productor, para que la disminución en su productividad no se vea afectada por falta de administración o de labores culturales. ¿Se van a hacer convocatorias para recolectores en esta ocasión? Este año vamos a continuar con el plan Engánchate a la Cosecha, fue un programa que nos ha dado muy buenos resultados, donde vinculamos mano de obra de la zona urbana hacia la zona rural, donde motivamos a que los productores hagan muy buenos, muy buen uso de esa mano de obra y que sobre todo brinden condiciones en las fincas para que la gente se amañe, que haya calidad de vida en la alimentación, en el alojamiento, si es necesario, y sobre todo motivando a que la generación de empleados, la actividad cafetera desarrolla, es desencadenante en la generación de empleo y en otras actividades, sobre todo, pues por eso hemos querido que la caficultura en nuestro municipio no se pierda, sino que al contrario se fortalezca y que haya mano de obra calificada para todas las labores.